Y más información del departamento aquí en Noticias La Lupa Araucana en un minuto. El departamento de Arauca en un minuto, aquí en Noticias La Lupa Araucana. En Saravena, organismos de socorro encontraron uno de los cuerpos de las dos personas que se encontraban desaparecidas desde el día anterior al caer al río Madrevieja en Puerto Nariño, Saravena. Aún continúan con la búsqueda del otro cuerpo. En Arauquita, por lo menos un mes tardará la reparación de los leuctos cañolimón coveñas, dinamitado la semana pasada por la guerrilla del ELN. Los daños del tubo son en varios sectores del departamento de Arauca y Norte de Santander. En Tame se adelantó reunión con las autoridades del municipio para programar la segunda jornada de la tarde sin carro que se realizará el próximo 27 de octubre de 2 a 6 de la tarde en ese municipio. En Arauca se reunieron la EPS Comparta, representante de la IPS Siguazo, Enfermedit y familiares de representantes de los usuarios afectados y se acordó que, según los hallazgos reportados por el equipo de profesionales, en mención, la IPS Siguazo continuará prestando los servicios de enfermería domiciliaria en la capital araucana.